¡Cállate el Chese! ¡Cállate el Chese! ¡Bien, bien, bien! ¡Cállate el Chese! 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 ¡Cállate el Ch ¡Gracias! 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 ¡Saca la María! ¿Sabes? ¡Uy! ¡Está pelando! ¡Está pelando! ¡El de camisa! ¡Hay mila de camisa! ¡¿Cuál es la camisa de la María?! A ver... ¡¿La María?! La... La van a seguir viendo... Si esa la va a... ¡Si! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!